Pantera, ¿cómo te sientes en otra gran velada boxística, un gran evento? Contento, me siento feliz de estar aquí en esta cartelera que nuevamente me han incluido. Y pues con un buen rival, Manny Rodríguez, se va a hacer una gran pelea, como ya lo dije a los demás medios. Pues esperar nada más a que pase el pesaje y el sábado pues listos para... ¿Cómo andas ahorita en cuestiones de peso? Bien, bien, traigo algo arriba aún, pero nada, nada que no pueda bajar hoy para dormirme en peso y mañana estar listo. Tú sigues invicto, te has mostrado superior a todos tus rivales. ¿Qué te llevó la decisión de cambiar de esquina? Bueno, la disciplina. Freddy exige más disciplina, Freddy es muy, muy, muy disciplinado, muy estricto. Hay muy buenos spalens en su gimnasio, es muy buen manipulador, es muy buen entrenador. Creo que me está ayudando a cambiar en todo, renovarlo. O sea, no está cambiando mi estilo, solamente me está ayudando. ¿Y crees que, por ejemplo, sea que le ayude en lo que hizo con Pacquiao, tú de guardia zurda, ofensivo, rápido? ¿Crees que hay una similitud ahí que te puede ayudar a ti? Por algo elegimos a Freddy, no fue nada más porque sí, porque tenemos una similitud. Yo me acoplo muy bien con él, tenemos buena química, nos entendemos en el ring y creo que esa relación de entrenador y peleador dura muchos años. ¿Qué te ha dicho Freddy? ¿O sea, sorprendió de tu estilo, de tu poder? Claro, yo digo que era ahorita el mejor peleador que él tenía actualmente. Y pues, me estoy enseñando muchas cosas, me siento muy contento con él. ¿Y qué es lo que sientes que has aprendido más con él? Más velocidad, ser más inteligente, subir las manos, golpear al cuerpo, muchas cosas. O sea, ya tener plan y plan A, B, C y variantes. Y muy bien, ¿y qué es lo que le garantizas a la gente de esta pelea? Pues le puedo garantizar 100% una pelea buena, como siempre lo he hecho. Yo soy un peleador que siempre no me importa el rival que tenga enfrente. A mí me importa pelear, a mí me importa buscar el combate, buscar el nocado. Y pues les garantizo una gran pelea. Sí, están acá con un buen desarrollo acá. Como en casi todas tus peleas. Y por ejemplo, digamos que te dan un pasaporte directo para la pelea que tú quieras después de esta, si todo sale bien. Sí, primero. ¿Cuál tomarías? No, la pelea ganando esta ya está ahí, es Nordinu Valley. Pero si está la cuestión de que puede unificar ahí con Inoue. No, no me va a brincar. El peleador que sigue soy yo, ganando esta pelea. Pero creo que si unifica, le dan preferencia a la unificación. Bueno, yo no sé si Mauricio quiera darle la oportunidad a él. Y si a Gemmo, que es mi promotor, que también es promotor de Uvali, quiera soltar a Uvali contra ellos, en preferencia dármela a mí, que soy también su peleador. ¿Tú quieres a toda costa el título del CMV? Bueno, es lo que me toca. Yo ya demostré, yo ya gané. Él tiene mi título, es la unificación, me toca a mí. Si me quiere sacar la vuelta contra Inoue por agarrar un poco más de bolsa, es decisión de ellos. Pero también cuenta que Mauricio y a Gemmo acepten ese título. ¿Sientes que ya se está tardando que recuperes ese título? Bueno, el título tarde o temprano va a llegar. Y si no llega, soy un gran peleador de todas maneras. Sigo ganando bien, sigo haciendo todo bien. Realmente, dejémosle eso a los promotores. ¿Cuánto tiempo te ves en la 118? Tres, cuatro peleas más y se acabó. ¿Y sobre la 122? 126. Ah, sí, 126. Pues muchas gracias. Bueno, 122, sí, porque estás en 118 ahorita. Sí, pero subo a 126. ¿Te vas a saltar la 122? Sí. ¿Vas a pegar el canelazo? Sí. Está bueno, pues entonces, mucho éxito, Pantera. Y pues un saludo a Tijuana y a toda la gente que te... Saludos a toda la gente que nos pasa y no se pierdan la playa este sábado. Eso es todo, gracias.